Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Comunidades exigen en el Congreso cumplir plan de sustitución de cultivos. Gobernación de Santander otorga reconocimiento al partido FARC. Excombatientes cursan taller sobre aceites esenciales. En el marco de la audiencia pública convocada por la bancada del partido FARC en el Congreso, comunidades agrarias se dirigieron al Gobierno Nacional para pedir que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. El PENIS hace parte del punto 4 de los Acuerdos de La Habana y busca solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito a través de la sustitución concertada. Más de 100.000 familias de todo el país se han acogido a este plan. Sin embargo, denuncian incumplimientos por parte del Gobierno. En la audiencia, Pastor Alape, del Consejo Nacional de Reincorporación, expresó que el Estado ha llegado a las regiones con inversión social. Aquí tenemos que sembrar muchas esperanzas para poder mostrar que sí somos ciudadanos y que tenemos que dar esa pérdida de convertirnos en ciudadanos sujetos de derechos para poder obligar a que el Estado se reincorpore en esas regiones que las mandó siempre atrasadas, atrasadas y que su presencia solo fue a través de la presencia. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Gobernación de Santander y la Defensoría del Pueblo otorgaron un reconocimiento al partido FARC en el departamento por su labor en pro de los derechos humanos. Pedro Trujillo, en representación del colectivo FARC, en proceso de reincorporación en Santander y el Magdalena Medio, recibió la distinción y envió un mensaje de paz y reconciliación. Un grupo de 22 excombatientes de varias regiones del país realizaron un curso teórico práctico sobre aceites esenciales en la Facultad de Química de la Universidad Nacional, sede de Bogotá. La iniciativa fue impulsada desde el componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación y busca fortalecer las capacidades productivas de los reincorporados. Los talleristas se capacitaron en temas como extracción de aceites esenciales y vegetales, elaboración de harinas compuestas y otras herramientas que podrán implementar en la Universidad de Bogotá. Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Dural.